En nuestro bloque de decoración quiero presentar una cocina diseño neutra que viene también combinada con vidrio, pero por supuesto toda la explicación está a cargo del arquitecto Flavio Simonetta. Buen día Flavio. Hola, ¿qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, un diseño divino me decías, que viene en colores, que podés usarlo en madera, que también en PVC que es el blanco, contanos todo. Bueno, este mueble en particular viene en todos los materiales, viene en melamina, en PVC y en madera, en los tres materiales. Tiene la particularidad de no tener tiradores expuestos, el tirador está adentro de la puerta, con lo cual cuando el mueble está completamente armado, tiene líneas horizontales y lo hace muy moderno. Es un mueble muy moderno en particular. Y en el caso de la melamina, viene con un tirador incorporado adentro. En el caso del PVC, como lo van a ver en las fotos, viene con pantografiado, se llama, viene como si fuese una buña por dentro, que sirve para retirar el cajón o la puerta. Cuando hablamos de melamina, esta está texturada. ¿Los colores cuáles son? Hay muchísimos colores. Las melaminas vienen texturadas, lisas y blancas. Es en los tres tipos de melamina. Las melaminas, las que más se están usando últimamente son las texturadas, pero, sin embargo, las melaminas lisas todavía se siguen usando y se pueden hacer combinaciones muy lindas. Cuando hablás de PVC, nosotras, por ejemplo, que entendemos poco de esto de las maderas, ¿cómo hacemos entre una texturada blanca, que parece una madera, diferenciarla de una melanina o del PVC? En el caso del PVC, está termoformado. Es como si fuese una placa que por fuera tiene un revestimiento de PVC que está termoformado. Entonces, toma la forma de la puerta y no tiene ningún tipo de unión. En el caso de la melamina, es la melamina y, en el caso de Renault, siempre usa cantos de PVC. Entonces, son dos materiales diferentes, pero la imagen siempre es la misma. Se ve una sola pieza. Claro. ¿Y eso da más durabilidad? Sí, exactamente. En todos los casos, las piezas son muy durables. Ahora, háblame de este porta horno, que además sirve también para el sector de guardado. En este sector de la cocina, lo que están viendo es un área que es de columnas. En este caso son dos columnas. Pueden ser más. En realidad, siempre la combinación la hacemos en relación al diseño particularizado. Pero lo que están viendo es la columna del horno, donde está el horno, dentro de la columna, siempre con una protección para que no se arruine el mueble. Después, arriba está el espacio para el microondas y, en el lateral, hay un sector de despensa. Bien. Y abajo hay cajones. Está muy completo. Veo que acá está combinado con vidrio. Sí, en realidad, como todas las líneas, las podemos combinar con vidrio de color. Y en este caso, lo que van a ver son alacenas altas, que todavía no las habíamos mostrado nunca, que es una combinación que se usa bastante. No solamente se usan las líneas horizontales, las alacenas horizontales. Muchas veces lo que hacemos es poner alacenas más altas que el resto de los muebles. Hacemos ese tipo de combinaciones también. Bueno, acá lo que me gusta es que llega hasta arriba, no queda ningún espacio donde se junta tierra. Sí, siempre es una opción interesante hacer algún tipo de sofito o cajón que sirve para hacer este tipo de terminaciones. Porque a la hora de limpiar es cuando nosotras nos preocupamos de esos últimos detalles. Por supuesto que el mueble viene impecable. Si hablamos del blanco, ahí me decías que los tiradores es el blanco, el de PVC. ¿Es diferente? Sí, es diferente. Como te decía, no tiene un tirador adentro, como lo van a ver en el caso de la melamina, sino que tiene, como te contaba, es un pantografiado, es una forma que sirve para tomar el cajón o la puerta. Me dijiste, ¿es neutra que se pide así? Sí, el mueble se llama neutra. Y así como dan altura en las alacenas, dan el ancho también en lo que es la parte de abajo. Sí, en realidad, bueno, abajo como siempre, lo podemos combinar con cajones, cajones grandes, cajones más chicos, puertas y todo tipo de accesorios, ¿no? Por supuesto. Bueno, mesada queda a elección de cada uno por el color, sea de granito o el material que fuere. Sí, como siempre, pueden elegir entre silestone, granitos, corian, acero, madera, muchas veces también la gente elige algún tipo de madera laqueada, hay muchas opciones. Sí, lo importante es el espacio que tienen en la cocina como para poder diseñar un dibujo, hacer algún dibujo previo de lo que va a quedar después y tener una cocina como esta. Sí, exactamente. En realidad, como siempre, lo que hacemos es hacer un diseño previo, por supuesto, en base a las necesidades y al gusto de cada persona. ¿Cuándo llegan las cocinas nuevas? Aproximadamente en tres meses, es lo que creemos. ¿Y en tres meses vaciamos todo este local? Vaciamos el local, exactamente. Se vacía el local, se vende a precio de costo todo lo que está aquí en exhibición para que nosotros tengamos nuevos modelos, nuevos diseños para mostrarles a todos ustedes. Flavio, muchas gracias. Gracias, Cristina. A vos. Somos elegidos porque tenemos personalidad, tecnología y vanguardia. Compartimos tu vida con funcionalidad y dinamismo, brindándote calidad y calidez. En Amoblamientos Reno, hacemos tu sueño realidad. Avenida Independencia 3165, Mar del Plata. Avenida Independencia 3165, Mar del Plata.